Bienvenidos al canal de AppleFans. Hoy tengo algo un poco especial para ti, que es especial para el youtuber, o sea que otros compañeros que puedo tener en internet. Y te voy a explicar cómo puedes personalizar tu URL del canal de YouTube de una manera muy fácil. Vale, pues en este caso puedes ver en un canal que tengo que se llama Eseguro, que todavía no tenemos la URL personalizada. Simplemente tenemos aquí todos los decimales, números, etc. Entonces, ¿cómo conseguimos personalizar nuestra URL aquí? Es tan fácil como ir a personalizar el canal. Damos clic y vamos a Información básica. Entonces, en este apartado de URL de canal, ya ves aquí la opción Configurar una URL personalizada para tu canal. Sí que tienes que tener en cuenta que hay ciertos requisitos para que esto te aparezca, o sea que no te aparece así a simple vista si acabas de crear tu canal. Si buscas en Google cómo obtener la URL personalizada de YouTube, te aparece esta página de la ayuda de Google y puedes ver aquí los requisitos que tienes que cumplir, que son, por un lado, tener 100 suscriptores. Tienes que tener una antigüedad de mínimo 30 días de tu canal, o sea que mínimo tienes que haber creado tu canal hace 30 días. Debes de haber subido una imagen de perfil y además una imagen de banner. En nuestro caso, ya tenemos todo eso. Tenemos una imagen de perfil, tenemos una imagen de banner, tenemos 114 suscriptores y el canal se ha creado hace más de 30 días. Por eso sí que nos aparece aquí esta opción de configurar nuestra URL personalizada para el canal. Entonces ahora damos clic a este enlace, se nos abre esto. Directamente tenemos una propuesta de YouTube si queremos poner nuestra URL así, o podemos hacer clic aquí y elegir cómo queremos que aparezca nuestra URL. El caso es que esto es predefinido por YouTube y aunque podemos añadir cosas, no podemos cambiar el nombre entero. Ahora mismo estaría dando para borrar ese nombre, pero eso no es posible. Por lo tanto, como en este caso ya ha cogido el nombre del canal para la URL y me parece bien, lo voy a dejar así. Y lo único que faltaría ahora sería darle en publicar y se publicaría la URL personalizada. Otra vez nos pide confirmar URL personalizada. En este caso es seguro y damos en confirmar. Ya nos ha grabado esta URL para este canal. Podríamos eliminarla. Y si copiamos la URL, ya puedes ver que el canal de seguro es accesible con la nueva URL personalizada. Así que vamos al otro. Si te ha gustado este vídeo, por favor regálame un like que te lo agradecería mucho. Suscríbete aquí al canal y aquí te dejo otro vídeo tutorial para cosas que te pueden interesar mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en AppleFans. ¡Hasta luego!